Ya después de matarte la cabeza y tanta cosa más, acá has tenido que invertir el orden. Invertir, esto se cambia, ahí está, se cambia el orden, mira, esto de acá se va a cambiar el orden, del 97 al cambiar el orden de la cifra que se te tiene, igual ocurre acá, esta parejita igual ocurre, mira, al invertir el orden 68, al invertir el orden 79, por lo tanto, al invertir el orden, al invertir el orden, será cuánto, 23, ahí está, por lo tanto, la respuesta de la 5 es 23, o sea, la clave la debe de Dios, ahí está.